Por quinto año consecutivo, Morelos será la sede del Festival de Animación, Videojuegos y Cómics Pixelatl 2018, el cual es el punto de sinergia de creadores, ejecutivos y aficionados de todas las áreas del quehacer audiovisual, y es reconocido por la publicación especializada Animation Magazine como uno de los 25 mejores de su tipo a nivel mundial. El festival se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre en Cuernavaca, con actividades en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, el Cine Morelos y el Zócalo de la Capital. Para esta edición se contará con invitados como Lee Unkrich, director de las películas Toy Story 3 y Coco, quien visita por primera vez México y ofrecerá una clase maestra sobre su proceso creativo. También estará la empresa Rodeo FX, responsable de los efectos especiales de The Game of Thrones, entre otros. Asimismo, se contará con paneles de productoras españolas y la presencia de ejecutivos de los mayores estudios de la industria, entre los que destacan Warner Bros. Animation, Netflix, Disney Worldwide, Cartoon Network, DreamWorks TV, PBS, Amazon Studios, Bento Box, Real FX, Mattel Creations, Discovery Kids, Nickelodeon, Disney Junior, Adult Swim, quienes analizarán proyectos mexicanos originales para coproducir y desarrollar. En esta edición participarán delegaciones de Canadá, España, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia para buscar socios o coproductores e invertir en propiedades intelectuales mexicanas. Notimex.